Ya he presentado por el discurso, es lo que siento. El señor Garo, que no me entiende. Tiene, tiene, tiene precio. Bueno, hay una cosa que yo les quiero señalar y es que después escribió un artículo a libro de esa exposición sobre la personalidad. Yo he querido ver también lo que han destacado tanto el alcalde como el vicepresidente del Congreso, que en aquellos que había un deseo de conciliación, había un deseo de... Porque al principio, pues en la última, digamos, en aquel momento terminaba por dos veces. La fecha, la semana santa, el puerto, pero es muy bien. ¿Es que el activo? No, ya hace dos años que no acepta, pues lo que hace es retirarse. Bueno, si se retira uno con los veintidós años, la verdad es que... La verdad es que lo que habéis colaborado y, bueno, ha sido posible y verás... ...que la gente pueda descargarse de todo el mismo, pues porque estamos adaptando a las circunstancias que hay. Yo no me decía, una tirada bastante amplia, pero he hecho una tirada... ...y que hace que él a veces tienda casi a lo abstracto. O sea, una parte muy terminada, esa parte terminada y otra parte sin terminada. Entonces me permite una certería, un techo que totalmente... Una de las fijas de realización en este cuadro es que, pues como es, absolutamente genial. Y uno de los altos funcionarios que con el que he estado yo hablando para la gestión del cuadro, cuando oposa para él en Madrid... ...y la lectura histórica como protagonistas de una etapa... ...cada al final de las tiradas de laza...